Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este video de Beluga, mi nombre es Luis. Y como pudiste ver en el título de este video, básicamente voy a hablar de cómo es que hice feats. Antes de empezar, quisiera aclarar un par de cosas. No voy a tocar mucho a profundidad temas de mezcla, máster o composición. Si tienes alguna duda, queja o sugerencia, te invito a que me la dejes aquí abajito en los comentarios. Y de mientras, tómalo como un vlog. Siempre quise hacer un vlog. Este es un vlog de producción a datos curiosos, qué hay detrás de mis canciones. Más que nada lo hago para compartirles lo que yo hago, ¿no? Y que sea una experiencia placentera y duradera. Sin doble sentido. Ahora sí, empezamos. Bien, aquí les va un poquito de historia, un poquito de lore, de cómo es que feats llegó a ser feats. Si quieres saltarte a la parte del video en donde ya te muestro la sesión, te dejo un marcador que te lleva directamente hacia ello. Bien. Feats no siempre sonó así. Hubo una primera versión. Esta versión la usé para un concurso de una empresa que se llama Get Good Drums. Esta empresa se dedica al desarrollo de plugins, instrumentos virtuales y librerías de audio. Para los conocedores o los que están metidos en esta cultura del yent, sabrán que tienen de socio a Misha Mansur. Misha Mansur es uno de mis guitarristas favoritos y también es una gran inspiración para mí. Básicamente un héroe. El chiste está en que subí mi video, le eché ganas y todo eso y llegué a la final. En dicha final se trataba de que Misha la iba a hostear, iba a reaccionar al riff que tú hiciste y pues el riff que más le gustara es el que iba a ser acreedor al premio. El premio era productos de la empresa. Obviamente no gané, pero me dejó un gran sabor de boca estar ahí. Les dejo el clip, ahí me dicen qué tal y pues nada. ¡Hola, güeyen! ¡Hola, güeyen! Bueno, vamos a seguir, tenemos Luis Figueroa. ¡Hola, güeyen! ¡Hola, güeyen! ¡Hola! ¡Hola, güeyen! ¡Hola! Increíble. Increíble. Bueno, qué cosas, ¿no? Pero así la vida. Hablando de la vida, ¿qué carajos estaba pasando con la mía mientras intentaba terminar Feats? Era 2022 y justamente ese año me acababa de mudar de ciudad. Me mudé porque me había salido una oportunidad para trabajar en un estudio que hace música para marketing, videojuegos y una que otra producción para artistas. ¿Cómo llegué ahí? La verdad es que hasta la fecha para mí sigue siendo un poco increíble de asimilarlo y si lo pudiera describir con una palabra sería improbable. Y lo puedo decir así porque vaya, una de las personas que más admiro su trabajo y respeto su trayectoria musical me contactó y justamente me ofreció trabajar ahí. Entonces, ¿qué hubieran hecho ustedes? Obviamente era una oportunidad que no podía dejar pasar. Tenía que dejar las preguntas de lado de ¿por qué a mí? Y todas esas cosas, cuestiones que te comienzan a inundar la mente. Por ejemplo, ¿por qué me pasó a mí habiendo personas que tocan mucho mejor y producen obviamente mil veces mejor que yo? Entonces sí era un pensamiento constante, pero era agarrar la oportunidad y obviamente eso significaba sacrificar, sacrificar cosas. Iba a tener que dejar a mi familia, a mi perro y a mis amigos. Sabía que no los iba a ver tan seguido. Entonces sí es eso, era un cambio drástico en mi vida, pero pues bueno, bueno en toda la extensión de la palabra crecimiento en general, obviamente aventuras, desventuras, contentos, descontentos, hubo de todo. ¡Uf! ¡Uf! Ah, estuvo fuerte, pero este... pero aquí estamos y no nos rendimos y justamente de eso va a Fits. Fits es una palabra que no tiene significado. El significado se lo das tú, tú le das el propósito. Esta metáfora la saqué de un anime, no me acuerdo la serie como se llama, pero de eso va. Su existe una profecía y como saben las profecías se cumplen tal cual y están en el texto. Al final de este texto se encuentra la palabra Fits. Entonces deja al espectador y como moraleja que Fits no tiene significado, tú se lo das. Entonces sí, de ahí la importancia del contexto. Se me hace importante decir esto porque aparte de músico, soy humano y mi música sale de algo, de una inspiración, de un sentimiento. Es lo que me motiva, lo que siento, lo reflejo ahí. Es mi mensaje para ustedes y así como para mí significa algo, ya sé que es música instrumental, pero espero que también para ustedes haya significado algo. Ahora sí, vamos a la sesión. Excelente. Justo ahora estamos viendo en pantalla lo que vendría siendo la sesión. Así es como se ve la música en el 2023. Para la gente que anda de curiosa y no esté muy metida en este mundo de la producción, este tipo de programas se les conocen como DO, por sus siglas en inglés, Digital Audio Workstation. ¿Qué tal esa pronunciación? Muy bien, los hay de todas las marcas y colores. En este caso yo uso Studio One, es el que más se adapta a mi flujo de trabajo y al que más le entiendo. Y pues nada, la dinámica se las explico brevemente. Le voy a dar play a la canción. Verán cómo esta barrita, la barrita se va a mover y va a reproducir el sonido. Entonces voy a tratar de desglosar cada sección y pues empezamos a escucharla. ¿Ok? Voy a empezar. Ahí está. Ese sería el intro, el riff del principio. Vaya, como se pudieron dar cuenta, pues sí suena muy diferente al clip que les mostré al principio, ¿no? Y cómo es que logré que sonara diferente. El truco está en el contexto, en qué es lo que envuelve al riff. Si se dan cuenta, la primera versión no tenía todos estos elementos y por lo cual más tarde me di cuenta que eso le daba la salsa. Ahorita se los muestro. Son estos de aquí. Ahorita los vamos a solear. De mientras, un dato curioso, como se pueden fijar aquí en esta parte de arriba, no puedo expandir esta regla, ¿no? No. Pero verán que los compases están haciendo lo que quieren, ¿no? Lo que se les pega a la regalada gana. Normalmente la nomenclatura de compás más común en la música es cuatro cuartos y pues está sabrosa, mucha gente la subestima, pero quien sabe usarlo, lo sabe usar. En este caso, no es que yo sea un super nerd y le sé mucho y por eso me di a la tarea mamastrosa de cambiar de compás cada que se me hinchara el huevo. No. Esto es resultado de no saber contar. Sí, no. Básicamente lo que pasaba es que yo intentaba tocar y el metrónomo pues no me caía el beat en donde yo lo sintiera bien correcto, ¿no? Entonces lo que hice fue ir contando nota por nota y ver cuál era su equivalencia en el compás, o sea, qué compás le iba mejor a esa figura. Ahora, ¿a qué me refiero con figura? Rápidamente se los voy a mostrar aquí. Aquí tengo la guitarra conectada. Ahora, si suena muy pinche es porque no tengo un procesador conectado, así que van a escuchar la pura y mera línea. Ahora, a lo que me refiero con figuras, así es como yo divido para poder transcribir. Por ejemplo, tengo este riff, ¿no? Esa es mi primera figura, que sería como una pregunta y la respuesta a esa figura sería sería esta segunda figura. Así es como yo divido mi forma de escribir o transcribir. Entonces, más o menos ahí tendrán una idea de qué es lo que pasaba por mi mente al momento de poder medir ese primer riff, ¿no? Increíble. Ahora sí, ¿qué es lo que le da la magia a esta primera sección? Como les decía, es el contexto, la cama armónica, un universo en donde se desarrollen esas notas y eso lo logré con estos, con estos drones. Un drone es un recurso sonoro que su característica es una nota o un acorde que se reproduce por un periodo de tiempo y pues el sonido es continuo, ¿no? Y esto lo que nos da es una sensación de ambiente. Entonces, guáchenlo, escúchenlo por ustedes mismos y saquen sus conclusiones. Ah, qué hermoso, ¿no? Un ambiente, un algo en donde se puede desarrollar esto. Vamos a escuchar con la guitarra y el bajo. Ahora vamos a escucharlo sin ese contexto para que vean la diferencia. Y pues vaya, ustedes pueden ver la enorme diferencia y carácter que le logra dar este tipo de recursos, ¿no? a una producción. Y eso es lo importante. Ahora sí, continuamos con la siguiente sección. Tenemos este riff que suena un poquito acá, no sé cómo describirlo. Solo lo voy a reproducir, ¿ok? Y pues así suena esa sección. Como pueden notar, el riff está raro. Realmente cuando yo compongo, no pienso mucho o no tengo en cuenta sobre qué escala estoy tocando o qué armonía estoy usando o en su defecto qué progresión de acordes estoy siguiendo, ¿no? Básicamente lo que yo hago es agarrar mi guitarra y dejarme llevar. Y lo que suene chido lo toco y lo que esté buscando trato de hacer que suene así. Entonces sí, a lo que quiero llegar es que no supe. Estoy justificándome. Ah, si así lo quieren ver. No, no es cierto. No, realmente sí pasó por mi mente buscarle una progresión coherente de acordes y realmente es que no me gustaba. Entonces mi solución para darle atmósfera, más movimiento a este riff fue agregarle un poquito de glitches, un poquito de ruidos raros. En conclusión, si no sabes qué armonía tiene, ponle ruidos y va a colar. Van a checar a lo que me refiero. Mira, se los reproduzco rápidamente así, a secas, sin nada, solo esos elementos, amantes del lenguaje español. Les presento un secuenciador de LFOs. Esto lo que está haciendo es dividir por dieciséisavos este ruidito de aquí. Mira, se los voy a desactivar rápidamente. Esto es como un hack, un hacksito. Ahí va. Aquí viene con el, con ese efecto. Uy, muy bien. ¿Y qué es lo que sigue aquí? Tenemos este sonido como un teléfono mal colgado o algo así. Y sí, si estás pensando que suena medio tenso, en efecto estaba buscando crear esa sensación. Entonces siento yo que lo logré añadiendo esos elementos. Porque no más oigan el riff por sí solo. O sea, les voy a poner el riff solito, sin nada más que con la batería y el bajo. Ahí les va. Ahí, güey, 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 güey. Ahí va. Vaya, aún así está divertido el riff, la neta. Pero obviamente, pues le metemos chochitos, añadimos un poquito de, de, de más, más personalidad con estos elementos. Así es. Así que si te sirve de algo, si te ayuda en algo, en esto, déjamelo saber. La neta, esa es una de las razones por la cual también me gusta compartir esto. Son hacks que, 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 que me di cuenta que, que, que así le hacían los que ya le saben, ¿no? Entonces sí, moviéndonos de página, vamos a la, al, al, a la siguiente, al siguiente riff. Este riff es uno de mis favoritos. Está súper divertido de tocar. No más escúchenlo y, y gócenlo. Con todo respeto. Guau, ¿qué está pasando ahí? Pues la, realmente, no mucho, a diferencia de las anteriores secciones. Esta está un poquito más, este, más simple, por así decirlo. Pero se divide en un track principal de guitarra. Esta, esta, esta guitarra que estamos a punto de escuchar es el riff. Ok. Y a ese riff lo están reforzando estas guitarras que están apoyando. Los primeros cuerdazos se me hacían muy importante recalcarlos. Entonces, como que en estos dos tracks que son de guitarra rítmica, van a escucharlo, como refuerzan esos primeros cuerdazos. Y de ahí ya marco acordes. Así que, ¡ahí va! Eso, junto con el bajo, le da un peso increíble. Y junto toda la sección de cuerdas. Ah, si me permiten decirle así, suena así. Guau, no mames. Es que, les digo que está bien divertido de tocarlo. Estos dos canales que están a punto de escuchar son unos pads. Ahí se los voy a poner, unos sintes. Y esto lo que nos brinda es rellenar ese espacio de frecuencias. Le da un poquito más... ¡ah! Más peso, más sólido. Como que lo amarra. Entonces, ¡junto! Bueno, ahí lo tienen. Es el precoro. Muy bien. Ahora sí, vamos con el otro riff que también está súper divertido de tocar. Vamos a escucharlo. Y así suena esa sección. Realmente, igual, no está tan compleja. Cuestión producción. Simplemente, contamos otra vez con el recurso del dron. El mismo sonido. Ya saben, una nota o un acorde que se repite por un largo periodo de tiempo. Y básicamente, sin esto sonaría así. Vaya, es un detalle que, a primera instancia, no notas que existe, pero cuando se quita, notas su ausencia. Así, al igual cuando gusteas a alguien, o cuando te gustean, notas la ausencia. Ahora sí, ya no nos vamos a poner personales. Y vamos a seguir con la siguiente sección, que está igual o más interesante. Ok, ahora sí, vamos a ver esta sección. Vamos a ponerle play. Y, pues, así suena. Aquí sí están pasando varias cosas, como pueden ver. Ahorita las explico, pero me gustaría empezar dándoles un hacksito, algo que creo que no es muy común. Esto sí me aventó un tiro en llegar como que a este resultado. Ojo, no estoy diciendo que yo tengo las respuestas a todo y que todo lo que yo estoy enseñando. O estás viendo aquí en la pantalla, esté en lo correcto. Recordemos que la producción no es lineal y hay bastantes caminos para llegar a un resultado. No hay respuestas correctas ni tampoco erróneas. Ahora sí que existen las reglas para romperlas. Así que todo esto es para decirte a ti, melómano, audiófilo, exuberante del audio, maestro, profesor, ingeniero, que lo que estás a punto de ver te va a dar cáncer. Es que realmente es una cadena de efectos. Aquí me voy a poner un poquito nerd. Es una cadena de efectos que está rara, no la he visto. Al menos yo. Entonces, como saben, o tal vez no lo dije, yo uso una guitarra de seis cuerdas. Afinación estándar. Así suena. Me mama. En el gent, creo que no es muy común que alguien componga en estándar. Yo más que nada lo hago por comodidad. Me dio flojera cambiar de cuerdas o tocar una de siete o de ocho cuerdas. Entonces, pues, lo más cómodo para mí fue machetearle y hacer que sonara brutal. Como esta guitarra no me ofrece un rango así súper low tuning, lo que yo hice es que en este canal, que es un canal que agrupa a estos dos canales, que son mis canales de guitarra, hago un envío hacia un efecto que es un octavador. Vamos a verlo rápidamente por acá. Perdón si se pierden, amigos. Así se ve toda mi pantalla de mezcla, un montón de cosas que mezclar. Lo sé, una putiza, básicamente. En resumidas cuentas. ¡Perfecto! Ya lo encontré. Miren, aquí podrán ver, observar. Este es el pitch shifter que estoy usando. Es el de waves. Aquí pueden ver que está un octavo hacia abajo, seguido por un OTT. Ya saben, los que usen OTT, la poderosa herramienta que esto puede llegar a ser. Lo poderosa y destructiva que es. Un ecualizador. Aquí, pues, la curva es un poquito drástica. Les dije que les iba a dar cáncer. Sí, un imager. Vamos a escuchar el efecto por sí solo. Se va a escuchar a cagada. Pero justamente esa textura es la que estaba buscando y la que le faltaba a esta guitarra para sonar así. Chéquense la magia del cine. Ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Waxin, Waxin, escuchemos. Ahora vamos a escuchar sin ese proceso, sin ese envío. A primera instancia, creo que, pues, sí, dirán, no creo que afecte mucho si se lo quitas, ¿no, carnal? Yo te voy a decir, carnal, irá. Ay, no se mutea. Uno. Uno. Ahí está. Oh, que la mierda. Bueno, vamos a apagar el envío. Ahí va. Ay, no, todo mal. Ahí va. Bueno, sigue sonando con un poco de carácter porque obviamente lo toqué emputado. Esa es la palabra que quise expresar. Ah, vamos a prender el envío. Y. Ahora lo voy a prender y apagar. Por cierto, este efecto se encuentra en todos los canales de la guitarra, así que ya saben el truquito. Así, este es mi hack, beluga hack. No me lo acuño, no sé si exista, pero ahí está. Por si les sirve, por si se les interesa, ya tienen el dato. Ahora sí vamos a escuchar esta parte que es la mera, mera interesante, la que le da todo el carácter a esta sección. Antes que nada, les recomiendo que si tienes espejos mirando a tu cama o espejos en general, los voltees y que no aparezca tu reflejo durante tres días, vas a comprender de lo que te estoy hablando. Bueno, aquí. Aquí son mensajes que están invocando a Cthulhu. Sí, así es. No, son glitches. Igual con el mismo procesador, secuenciador de LFOs. Es este, mero. A ver qué estamos haciendo. Ok. Ahí se oye. Este es el otro glitch. Igual ahí lo estamos procesando. Ok. Y aquí tenemos un gritito. Y pues ya. Ahora sí que eso es lo que le da la magia. Aquí igual es un dron. Genial. Y pues sí, estos son acentitos que le dan vida a nuestra rola también. Casi no se notan, como les digo, pero Dios está en los detalles. Entonces ya, pues toda esa sección junta, ahí les va. Y pues sí, eso ya casi nos acercamos al final. Yo creo que como último detalle vamos a explicar qué es lo que sucede en esta sección, que es la misma, el mismo riff que este que está por acá. Pero hay una diferencia, a ver si la notan, le voy a dar play. Sí, se queda igual la sección, no cambia mucho, solo le agrego este pequeño, no sé cómo se llama ese instrumento, pero le da también mucho movimiento. Y pues sí, le da un poquito más de coherencia a ese riff. Después de ahí sigue el solo y otra vez el riff del intro. No creo que valga mucho la pena reproducir esas partes, pero pues ya para terminar, solo las voy a reproducir, pero realmente no sucede algo excepcional. Son elementos que se repiten, las voy a reproducir y doy por concluida esta sesión. Son elementos que se repiten, las voy a reproducir. Si llegaste hasta acá, espero que no se te haya hecho tedioso, espero que haya sido interesante, que hayas encontrado algo que sea de tu utilidad, que te haya ayudado o incluso te inspire en algo. Estaré más que feliz de saberlo. Te dejo los links en donde puedes escuchar feeds, igual podrás encontrar el video del playthrough en este canal, junto con mis redes ahí abajo. Ahí si quieres seguirme, es gratis. Bueno, no es gratis, de todas maneras todos consumimos anuncios comerciales, pero picarle y es gratis. Sin más por el momento, espero que este video te haya gustado, comenta, déjame un like, me sirve mucho para seguir con este proyecto. De todas maneras voy a seguir contra viento y marea, así que no te preocupes, pero un like y un comentario bastará para salvarme. No, no es cierto, simplemente me haría sentir bien. Pues ya, bye, los dejo y nos vemos en la próxima.